La esposa de un funcionario del IMSS aprovechó un helicóptero del gobierno de Chiapas, que se dedica al traslado de vacunas contra el COVID-19 a comunidades apartadas de los 124 municipios para realizar un tour por el Cañón del Sumidero. Ante estos hechos, el gobierno del estado lamentó el mal uso que hicieron funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social. Iván Tornel Castillo, médico del programa IMSS Bienestar y coordinador de traslados en el plan de refuerzo de la vacunación contra COVID en Chiapas, invitó a su esposa Elvira Martí para realizar el traslado de vacunas, pero en el trayecto se dirigieron al Cañón del Sumidero para realizar un tour. Tonta sería si estando aquí no me tomo mis respectivas fotos y video, escribí en su cuenta de Instagram Elvira Martí. El secretario de Protección Civil en Chiapas, Luis Manuel García Moreno, declaró que expresaba un fuerte extrañamiento para el personal del IMSS, quien se aprovechó de ir a bordo de una aeronave oficial para realizar imágenes recreativas y difundirlas en redes sociales personales. Mientras, el gobierno de Chiapas declaró que en la presente administración, las aeronaves oficiales están para el uso exclusivo de tareas relacionadas a la protección civil, salud y seguridad, siempre buscando el beneficio directo de la población. Más tarde, el IMSS separó del plan de refuerzo de la vacunación al médico Iván Tornel. Su esposa, Elvira Martí, no guarda relación laboral con la institución, advirtió la dependencia. Aclaró que desde el inicio del plan, Elvira ha brindado, como muchas otras chapanecas y chapanecos, servicio voluntario como brigadista y promotora de la vacunación. Pero tras el escándalo, se determinó que ella ya no participe en los traslados aéreos del inmunizante. El instituto afirmó que como parte de la indagatoria se abrirá una investigación laboral para deslindar posibles responsabilidades. ¡Gracias!